Hasta el viejo pitón de los muñecos, se encontró un pinocho más herido, un lujer de los amados por herido, todo prendió, durmiendo y la atacó. Tenía los narices y a pedazos, unas piernas y dosis trastilladas, una lesión en viola delicada. El médico llorando la atención, el viejo cirujano llamaba por urgencia, y por su vieja ciencia lo todo le rendió, era rica a los otros muñecos internados, por eso le llamaba al enfato al corazón. Entonces llegó la la protectora, mirando que pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía, y pinocho sorriendo despertó, y pinocho sorriendo despertó.